Ya está grabando. Está grabando. ¿Tenemos un tapezio? ¿Tenemos un tapezio aquí? ¡Hola, chicas! ¡Uy, pero vale! ¡Apróximo entonces te diaba eso! ¡Ajá! ¡Ajá, já, já, já! ¡Sí, bien, ahora! Pues lo que hay que mantener es muy bien la hidratación en la comida. Por todo ello, venga. Vamos a darle un salmito de vino. Bueno, y hay que mantener el hidratación, ¿no? Bueno. ¡Y los huevos, huevos! ¡Bátalos huevos, bátalos huevos! Vamos a batirlos... ¡Bátalos huevos, bátalos huevos! ¡Bátalos huevos, bátalos huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos, bátalos huevos! ¡Los huevos, bátalos huevos! ¡Los huevos, gente! Bueno, pues... Le necesitamos un plazo, a ver... Para batir el huevo. ¡Ah! Le necesitamos un plazo. Vamos a ver si el huevo está fresco. Cachamos el huevo... Y sale... ¡Ay, mera! ¡Qué bonito! Vamos a grabar la mano. Vamos a quitarle esto que es el pollo. Aunque... Porque a mí me gusta el pollo. Y me gusta también la polla. Y... La mela polla me gusta mucho porque... Tiene muy buen sabor. Y todo el 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 sabor. Y bueno, pues... Aunque estoy haciendo la mela. Y luego... Vamos a tomar... Unos zumitos de... 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 Unos zumitos de...